Primer pareja al escenario, pareja número 67 Pareja número 67 al escenario Listo los jueces Listo chicos Listo Michovi Listo los jueces 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 Listo los joven Listo los jueces 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 ¡Gracias! 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 Ay, Diosito santo de mi vida Pareja número 47 En esta final De estilo Chihuahua Categoría adulto ¿Listos los jueces? ¿Listos chicos? ¿Listos que se ven? ¡Vamos Sancho! ¡Vámonos por el diálogo! 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 Buen aplauso para estos chicos Que bárbaros Y nos queda una pareja Para la final Estilo Chihuahua Pareja número 75 Buen aplauso para la patria número 75 Estamos listos los jueces ¿Listo chicos? ¿Listo? ¿Listo sabés? ¡Márcalo bonito pues hombre! ¡Vámonos! ¡Márcalo bonito pues hombre! ¡Márcalo bonito pues hombre! ¡Vámonos! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.